¿Qué está bien actuado? ¿Qué está bien iluminado? ¿Qué está bien hecho? Claro, la gente me dirá, es que la palabra bien es absolutamente subjetiva. ¿Quién es usted para decir que está bien o que no? Vamos a hablar sobre Bluff. Tuve la oportunidad de hablar con lo que es el maestro Angulo, Alessandro Angulo, quien me habló cierta parte de su participación y todo. Yo quisiera preguntarte por qué es tan importante las emociones que el ser humano tiene ante el poder de despertar como una sensación en el cine de querer saber más de la historia, querer complementar. Quisiera preguntarte sobre Bluff. Yo vi Bluff y créame que es muy interesante. Sí, son extremos, que es lo que hace ciertas historias muy potentes. Son personajes extremos. El que es envidioso es muy envidioso. El que tiene una desviación mental está completamente loco. y eso hace que esté dentro de una trama de suspenso siempre en el borde del humor. Y yo confío en el humor como herramienta, sobre todo combinada con el tema trágico, con el tema de asesinatos, con el tema del peligro de morir, con el tema del deseo de matar. Siempre tener un pie, estar en las fronteras del humor, siempre va a dar muy buen resultado. Entonces creo que esa es la parte ganadora de esa película. Creo que es una comedia negra que acierta en el momento de explorar condiciones que todos los seres humanos tenemos, pero magnificadas a un extremo. Y aparte de Bluff, bueno, ya que estoy visualizando un poco la historia y también visualicé una serie que tú en cierta parte contribuiste que se llama Tiempo Final, yo tenía la oportunidad de hablar con Mario Ruiz, bueno, que habló un poco sobre qué es tan importante la vida y por qué el ser humano siempre tiene como a tenerles el respeto a la muerte. Quisiera como que poder preguntarte sobre qué fue lo más importante que pudiste aprender de esta trama sobre el respeto a la vida, que dice que el tiempo final a veces suele ser un poco temeroso para nosotros mismos, más en lo que uno retrata en el cine. Mi personaje en Tiempo Final, yo hice tres capítulos o tres historias, y uno de ellos, ese sí era absolutamente extremo, era un psicópata asesino, y la participación de ese personaje en el tema general de Tiempo Final, que es esos últimos momentos antes de la terrible tragedia de perder la vida, es que tiene justamente a su cargo y en sus manos la vida de todo el mundo, de todo el resto de los personajes. Están todos encerrados entre un estudio de televisión, es un proceso de casting, es un actor bastante mediocre, bastante frustrado, que está haciendo un casting para una telenovela, una telenovela, la típica telenovela rosa, El Culebrón, y entonces se enfrenta con una aparente mediocridad que él ve de todo el mundo, el equipo de utilería que le entrega el cuchillo con el que tiene que hacer la escena, a él le parece que ese cuchillo no convence a nadie, empieza a criticar a la gente de utilería, porque dice que con ese cuchillito ahí ridículo que le dieron, él no va a ser capaz de hacer una buena escena, y empieza a dispararse esta cosa psicopática, y termina, bueno, esto es como spoiler alert, si la gente lo va a ver, pues bueno, pero después veremos hasta dónde llega a tener éxito, pero su propósito es asesinar a toda la gente que más o menos se opone a su éxito, y al final se entiende un poco la razón por la cual él es así, y hay un tema muy freudiano, y hay un tema muy que está en el interior de nuestra psiquis que tiene que ver con la madre, y que tiene que ver con la persona que nos dio la vida, y nos dio por meternos, o a este personaje le da por meterse, a través de su mamá que le dio la vida, tiene un poquito un reflejo de la gran película Psicosis de Alvin Hitchcock, su madre le dio la vida, y él se la quita a la gente. Pues te felicito por eso, pero también es importante recordar, no solo un trabajo en series de televisión, sino también en películas, perder la cuestión de método en el 2004, yo tuve la oportunidad de verla, de hecho está bueno solo en YouTube, sino también en otras páginas oficiales, habla sobre lo que es el tema de la verdad, oculta sobre todo lo que tiene que ver sobre la investigación del reportero, el oficio de lo que hacía Daniel Jiménez Cachón, bueno, es una historia bastante interesante, porque no solo pues has, has actuado junto con todo el tema, por ejemplo, yo acá tuve a Jimmy Vázquez, Tiberio Cruz, hablaron sobre tu personaje, y lo más importante de saber es ¿por qué es tan importante que la televisión, o más el cine, deba conocer un poco lo que es la verdad, a través del periodismo, ¿qué percepción tienes sobre el periodismo en el cine? Es muy interesante el juego, que se puede llevar a cabo entre géneros, porque claramente, cuando uno va a las primeras nociones de escuela, cuando uno estudia la elaboración de las historias de ficción, y los géneros cinematográficos, claramente hay una línea divisoria entre ficción y no ficción, entre ficción y documental, entonces, ahora que todo lo hacemos a través de pantallas, sobre todo a raíz de la pandemia, ha aumentado esto, pero ya venía empezando desde antes, y que hacemos todo a través de conceptos, incluso los videojuegos, eso está discutidísimo y estudiadísimo, como los adolescentes, los niños, en el momento en que empiezan a afrontar juegos, llegan a meterse en una realidad virtual, que mucha gente se pregunta, ¿qué tantos son capaces de discernir entre esa verdad y su propia verdad? Y desde algún punto de vista puede ser muy sano poder ejercer la violencia, y ejercer cierto tipo de comportamientos extremos, en un mundo que uno sabe que es de ficción, y que tanto a veces, por reflejo inmediato, esos valores empiezan a, no necesariamente los niños salen a matar a otros niños, pero sí salen a creer que tienen derecho a cosas, que desde un punto de vista absolutamente ególatra, y absolutamente ambicioso, entonces me parece muy importante que haya una responsabilidad por parte de los realizadores, productores y plataformas, de poder establecer esa opción en la que uno puede jugar o ver, participar de la violencia, desde un punto de vista ingenuo y a modo de catarsis, que lo hará un ser humano que va a salir al mundo, a ser más pacífica, curiosamente yo no creo, yo estoy de acuerdo con Tarantino, yo le vi una entrevista, además muy divertida, porque una chica periodista, que no, no cometo el error de no recordar quién era, pero eso fue hace tiempo, y ella no era muy conocida, pero bueno, ella cae en trampas que ella misma se pone, entonces le pregunta a Tarantino, ¿el cine violento genera violencia? y él le dice, no, el cine violento genera directores de cine violento, cuando yo era chiquito, yo veía, yo veía mucho cine así, escabroso y tal, y eso me hizo aficionarme a la violencia, y yo creo que es muy bueno que la gente vaya y vea, eso en el cine, para que, para que, lo que te decía antes, se meta en una, en una investidura, en que estamos jugando a la violencia, y entonces el tipo empieza a tomarle el pelo a esta chica, y le dice, yo por eso recomiendo que los niños vayan a ver mis películas, ella cae en la trampa, y le dice, pero sus películas son para mayores, y Tarantino le dice, claro, pero para eso existen las salas múltiples, usted paga una película, y se mete a otra, y la chica vuelve, cae en la trampa, y le dice, sí, pero entonces el dinero no le entra a usted, usted deja de ganar la plata de la boleta, y Tarantino se queda, le sonríe, y le dice, do I look like I need money, entonces, a mí no me interesa la plata, me interesa que la gente vea mis películas, pero bueno, cerrando el asunto, habrá mil estudios de un lado, mil estudios de cualquier otro, yo personalmente pienso, que cuando yo iba al cine de niño, tenía una clarísima distinción, entre ver a dos vaqueros en un duelo, y a mí no se me iba a ocurrir, más que salir a jugar a eso, no a ejercer esa violencia de verdad, entonces creo que la pregunta es muy buena, qué haces, cómo es el tratamiento de la verdad, y la verdad cada vez desde otros puntos de vista, ya no tan peligrosos como el peligro de salir a matar a alguien, la verdad en cuanto a las relaciones, hombre, mujer, las relaciones, su alterno jefe, las relaciones, gente, mascota, las relaciones con el medio ambiente, sí que es importante ir explorando ese tipo de relaciones, para que sea una verdad que tenga siempre una responsabilidad en su entrega, autoregulación de contenidos y realización. Y yo recuerdo mucho esa pregunta que le hicieron, que también fue Chris Nanguru Martin, que fue el que le hizo esa pregunta, a veces el tema de las preguntas sobre el periodismo, de que no se empapan, a veces siempre suelen tener repercusión, y eso es bastante bien que se informe, entonces le agradezco mucho. También es importante conocer un poco sobre, hay una historia que me parece súper, súper, que me pareció súper increíble, que se llama The Man from Rome, el hombre en Roma, por así decirlo. Sí, ajá. Habla sobre una historia interesante, por ejemplo, yo te felicito y te envidio, hasta te envidio poder estar junto con Franco Nero, Franco Nero para mí es uno de mis referentes importantes, a pesar de ser muy joven, me gustan mucho las películas del viejo oeste, Django, Coema, un poco, mucho de todo, pero quisiera preguntarte sobre, ¿por qué es tan importante lo que tiene que resultar el tema de la fe? A veces la fe, siempre tenemos como a aumentar un poco, como las ganas de querer, curiosidad más, conocer también un poco lo que es el tema de poder comprender la religión, entonces te quiero preguntar, ¿qué podemos aprender en la vida real de ese personaje que tú realizaste? Por ejemplo, ¿qué fue tan importante el comisionado Navajo? Entonces, quisiera saber tu experiencia y también el de tu personaje. Pues ahí hay mucho tema con esa película, lo primero es haber participado de, poder estar cerca de ese elenco que me parece, el elenco de esa película me parece fascinante, me parece que Sergio Dau, que es el director, le pegó en el blanco a cada uno de los personajes, es decir, trabajar, bueno, yo estuve todo el tiempo cerca de Richard Armitage, que es un actor de aquí a Júpiter, y es un tipazo, y nos hicimos muy buenos amigos, amigos de proyecto, uno muchas veces hace una relación muy estrecha, sale del proyecto y nunca vuelve a ver a la gente, Richard por ahí a veces de pronto nos escribimos, pero no tengo una relación de amistad con él, que me parecería muy interesante, porque es una persona muy interesante, Amaya Salamanca, fascinante, Paul Guilfoyle es un actor increíble, el otro Paul, Paul Freeman, si Rodolfo Sancho, Franco Nero, imagínate lo que es, yo no estuve con él, yo estuve en las locaciones donde yo estaba, no tuve la oportunidad de estar cerca, pero bueno, compartir un proyecto, pero entonces, digamos que, y por supuesto hacer una historia de Arturo Pérez Reverte, que además tiene una, hay una coincidencia curiosa, porque mi esposa es la editora de Arturo Pérez Reverte, pero eso sucedió después de yo haber hecho la película, yo la conocí a ella, ya terminando la película justamente, en Madrid, y ella es la directora editorial de Alfaguara y Penguin Random House, y entonces es la editora de Arturo y son muy amigos, y esa fue una muy divertida coincidencia. El comisionado Navajo, que hago yo ahí, es un personaje encantador, porque tiene a su cargo un poco de humor, de lo cual está bastante alejada la película, y el tema de la fe, desde el punto de vista de ese personaje, es interesante, porque no tendría que ver quizás con la fe religiosa, pero sí se me ocurre que tiene, tiene una dosis de fe, y es que, este comisionado, siendo un tipo de mucha experiencia, de una agudeza profesional, es un tipo sagaz, pero la inteligencia le llega hasta un punto, él llega y se estrella contra la agudísima y súper genial inteligencia del padre Quart, entonces, él tiene una admiración por este hombre, que lo hace tener fe, en que él va a alcanzar el éxito, resolviendo un caso, que a todas luces, a todas luces, él solo no es capaz, entonces a él, lo que lo está, ahora que dijiste la palabra fe, me parece buenísima la anotación para este personaje, y me hubiera servido mucho, que se me hubiera ocurrido antes, cuando lo estaba haciendo, de alguna manera, lo involucré en mi personaje, porque todo el tiempo, este comisionado Navajo, yo resolví, estarlo mirando con mucha admiración, es una admiración, con fronteras en la envidia, pero una envidia muy sana, porque es una buena persona, él es un buen tipo, entonces, y él sí hubiera soñado salvarle la vida al padre Quart, hubiera sido como su gran sueño, pero el escritor resolvió que no fuese así, si yo lo hubiera conocido antes, le hubiera dicho, déjame salvarlo en la escena del barco, se lo dije al director, y el director me dijo, no, bueno, el guión ya está, pero yo quiero aparecer ahí, de alguna manera, porque este Navajo, no tiene como tal, un cierre a su personaje, digamos que se cierra el caso, se cierra la historia de amor, se cierran ciertas relaciones, y sobre todo, todo el tema de la, de estos hackers, y de todo este tema del Vaticano tan delicado, termina más o menos cerrado, pero la vida de este pobre policía, queda un poco ahí afuera, entonces, la última escena que él hace, es mirar a esta mujer, con un amor infinito, porque es preciosa, pero él no tiene la menor intención de nada, simplemente la admira, entonces es, es eso, es un personaje, que tiene un humor, que me hubiera gustado, explotarlo un poquito más, soy honesto, creo que, creo que podría haber, haberse arriesgado, un poquito más, el cine también se hace deprisa, igual que la televisión, igual que las series para plataformas, siempre está uno, y entonces cuando uno reflexiona, y llega a la casa, y dice, hombre, hubiéramos podido hacer esto, o esto, pero bueno, ahí está, las películas se estrenan, porque llegó la fecha, no, no porque estén listas, nunca está lista una película, y eso es lo que hace el cine apasionante, y nuestro trabajo lo hace apasionante. Así es, eso es una maravillosa respuesta, y te doy la gracias, porque si quería saber más, de ese personaje, en sí, te lo agradezco muchísimo. Y es una aclaración, el personaje, lo que va de la descripción física, etcétera, del personaje, del libro a la película, hay todo un trayecto, ese personaje es muy diferente en el libro, está descrito de una manera muy diferente, pero creo, independientemente que lo haya hecho yo, creo que progresó hacia un sitio, que tiene más dimensiones, que se parecen menos al típico Poirot, o al inspector de la, por ejemplo, del Gran Hotel, hablando de series recientemente hechas en televisión, en plataformas, que es un personaje maravilloso, hecho por un actor maravilloso, pero entonces, este personaje adquirió una dimensión, bien interesante, me parece que está divertido. Eso sí es una gran respuesta, además, no solo tocando el tema, no solo de la fe, sino también un tema que es, también interesante para muchas personas, por ejemplo, para la nueva generación, que está descubriendo un poco, lo que es el remake de los nobles, malcriados, que la dirigió, pues, un colega que acá estuvo en el canal, Felipe Amador, un saludo para él, él habló sobre... Felipe Martínez. Felipe Martínez, Amador. Sí. Es interesante porque hay algo que me pareció muy chévere, lo que es la frescura del personaje tuyo, y también de todo lo que se desenlaza, es una producción colombo-argentina, pero yo sí te quiero preguntar, ¿por qué es tan importante que la hermandad entre cinefilos, entre gente fanática del cine colombiano, fanática del cine argentino, no deba como que destacar historias que merecen ser plasmadas? Porque me pareció muy increíble el poder conocer, no solo, pues, que era un remake, sino también, pues, conocer un poco sobre el ambiente, el contexto. ¿Cómo te pareció usted la experiencia, tanto lo que es este tema? Me gustó mucho la palabra que pusiste en la pregunta, que es hermandad, porque generalmente esa pregunta aparece desde un punto de vista, de copia, no es que copiaron y copiaron, si uno, y claramente es un remake, y si uno se va atrás, hay una película de Buñuel que le da origen a todo, entonces, y si uno sigue para atrás, estará en el Quijote, en uno de los pasajes del Quijote, habrá algo parecido, entonces, nada, nada es absolutamente original, no, no nada, pero sí, digamos que hay muchas cosas que es necesario volver a revisar, y revisar desde el punto de vista cultural de cada pueblo, me parece interesantísimo, me parece que en México esa historia es diferente de lo que sería en España o en Colombia, creo que hay ese compartir de alguien que concibió una situación divertida, y si se le pueden sacar derivaciones y la gente las sigue disfrutando, creo que está muy bueno, está muy bien hacer como una gran relación creativa entre diversos realizadores, sobre todo en Latinoamérica, donde ahí es tan difícil saber cuál es el idioma que hablamos todos. Me dejaste sumamente muy inmerso a toda esta trama, hay algo que siempre te he querido preguntar sobre el tema, estuvimos hablando en un principio sobre todo lo que es el tema de la justicia en el país y todo, pero quisiera hablar sobre un tema muy importante, porque esa película me cambió totalmente en la percepción, lo que son el tema de los antagonistas, la visión y es la estrategia del caracol. Esta pregunta solo es simple, ¿cómo usted define o desde su perspectiva visualiza las injusticias que se plasman en el cine colombiano? Mi personaje de la estrategia encarna clarísimamente el señorialismo, esa característica feudal que tiene todavía un país como Colombia, que está en este momento pasando por un punto bien álgido con el presidente, que ha demostrado en todo su historial político un gran rechazo a la forma como se organiza la riqueza, el territorio y demás desde ese punto de vista feudal, y es un país que tiene una cantidad de manifestaciones, la relación del campo con el medio ambiente, la relación del transporte de Bogotá, por ejemplo la movilidad de Bogotá, es producto de esa forma en que se ha organizado la planeación, que es la de satisfacer los intereses de unos cuantos que quieren tener una ciudad hecha a su medida, protegidos por sus vehículos personales y la gente que se encargará de que puedan trasladarse de un lugar a otro sin tener que siquiera oler un medio público de transporte. Entonces, este personaje, este doctor Holguín de la estrategia del caracol, encarna exactamente lo que es esa necesidad de estar estableciendo una sociedad en la cual la polarización de la riqueza cada vez sea más grande, nunca entendieron o visualizaron que ese tipo de riqueza y ese tipo de distribución económica solamente se da hasta un cierto número de habitantes, por llamarlo así, y hasta que ese cierto número de habitantes deje de ser ilustrado. Hay una cosa que manifiesta eso muchísimo y es, estuve en la zona cafetera hace un par de años, y el año anterior a la pandemia quizás, y me enteré de un dato que me pareció escalofriante y es que son los dos departamentos, Rizaralda y Quindío, los departamentos que tienen el mayor índice de suicidio entre los jóvenes en Colombia. Y una de las razones, está enraizada en eso, es porque ya a nadie le interesa recoger café por tres pesos un jornal. Quieren, tienen un celular, ven la propensión al consumo que tienen los jóvenes en todo el mundo, quieren tener las mismas cosas, quieren hacer las mismas cosas, y a nadie le interesa el campo como tal. Porque, por esa distribución, curiosamente a los grandes terratenientes colombianos, en apariencia, les gusta mucho el campo, y en realidad les gusta el campo pero sin campesinos. El campesino es sinónimo de pobreza, de suciedad, de poca ambición, de cero derecho a un sueño, y fue una gran equivocación, porque la estructura, la geoestructura de Colombia, está absolutamente puesta al servicio, o puesta, es un plato apetitosísimo, para que el campesino sea una persona pudiente, sea una persona que tiene una comodidad absoluta de poder distribuir un producto que tendría que gozar de una mejor distribución en un país tan arrugado y tan complejo en medios de transporte. Pero no ha sido la geografía, ha sido la forma en que la gente y la clase dirigente habla, y la clase política colombiana habla con el medio ambiente y con los recursos. La guerra colombiana es una guerra por los recursos, realmente es una guerra ecológica. Entonces, volviendo al tema de la estrategia del caracol, se retrata allí como todos estos inquilinos de este grupo tan grande, y ya desde el punto de vista técnico, del cine tan maravilloso del elenco, pueden llegar a tener una actitud, después de que cada uno tiene su propio mundo, se pelean unos con otros, el momento en que convergen todas esas intereses y todas esas, digamos, formando una sola, y todos esos caracteres formando una sola estrategia y un solo propósito, hace pensar que en Colombia difícilmente ha habido un propósito social cohesionado. Y, digamos, la promesa de este gobierno es del cambio hacia ese sitio y da miedo a veces ver que en ciertas estrategias se están equivocando y donde no se entregue lo que se ofreció, Colombia puede entrar en una fase muy, muy compleja, tan compleja como nunca se ha visto. Y sería tenebroso que eso genere otra vez el regreso del péndulo. Bueno, serte sincero en algo, Víctor. Aparte de ser el tema de... me estoy enfocando como en el tema del periodismo cinematográfico, yo siempre te he querido la oportunidad de hablar con usted porque siempre que yo he visto, le voy a ser sincero, desde adolescente, desde que fui en el colegio, fui creciendo por la universidad, vi todo su trabajo. Y el poder hablar con usted para mí es un sueño y te doy las gracias por eso. Y no solo... No, por eso. No, porque es interesante todo lo que yo he visto sobre la estrategia del caracol. Por ejemplo, me descaché un poco hablando desde el principio sobre un montón de trabajo, la tía Julia, el escribidor, Manol, todo un montón de cosas que fueron interesantes porque sí fui a profundidad. Pero hay algo que... Yo visualicé hace poco una serie de Apple TV que se llama Nuevo y Antes, o Antes y Ahora. El señor Arrero. Es algo que uno puede aprender de ese personaje muchas cosas. Pero hay algo que me pareció tan interesante en la trama que a pesar de que por eso te decía las series juveniles, las series que de pronto mezclan la vieja escuela. Yo te pregunto, ¿cuál es la evolución que los actores nuevos te van a aprender de la vieja escuela? Porque sé que el señor Arrero siempre tiene muchas cosas que aprenderle a los nuevos talentos y todo. Entonces te quiero preguntar, ¿cómo es la evolución del cine? Y también de las series de televisión como lo es Apple TV, Pre-Video, Netflix y todo. ¿Qué podemos aprender de la vieja escuela? Es recíproco. Los grandes, por llamarnos así, aprendemos mucho cuando estamos rodeados de jóvenes. Por dos razones. Primero, porque de suyo, naturalmente, tienen mucho que enseñar. con su vitalidad, con su contacto con la gente de sus generaciones, todo el idioma, las costumbres, todo el comportamiento que traen a un set donde se reúne todo el mundo es muy valioso. Y la otra, porque en ciertas partes técnicas, uno sabe ciertas cosas que ellos, a lo mejor todavía ignoran por su falta de experiencia. Entonces uno le preguntan, o sí, a veces se da el espacio para enseñarles cosas y no hay nada que más enseñe que enseñar. Cuando uno enseña, uno aprende más y uno está acostumbrado a estar muy preparado para cualquier pregunta. Entonces uno, trabajar con gente joven le da nueva vigencia a uno. Yo creo que está pasando una cosa y es que en las multiplataformas cada vez es más posible hacer proyectos con unos presupuestos factibles, proyectos que hace unos 10 años hubiera sido imposible pensar. Por ejemplo, hoy en día no es tan determinante en qué lugar del mundo viven los actores, porque los presupuestos para este tipo de proyectos asumen unos costos de transporte, unos tiquetes, unas cosas. Cuando yo estaba, por ejemplo, en los canales nacionales de Colombia, era muy difícil pensar, a lo mejor podía uno traer una actriz, dos, pero no todo un elenco. Hoy en día los elencos se mueven 20 personas y se van todos y hay hoteles y hay un flujo de caja que permite este tipo de cosas. Y eso es solamente un ejemplo para explicarte cómo eso se traslada a todos los asuntos de la producción. Hay enormes presupuestos y esos enormes presupuestos están haciendo que se construyan y se divulguen proyectos muy interesantes que es la parte grande, digamos, la mayor parte de los proyectos son interesantes y están bien hechos y hay otra porción que no. Con los mismos presupuestos y con el mismo gran despliegue de las hiperplataformas se están haciendo proyectos de lamentable calidad y es muy importante que el público sepa filtrar qué está bien actuado, qué está bien iluminado, qué está bien hecho. Claro, la gente me dirá es que la palabra bien es absolutamente subjetiva. ¿Quién es usted para decir que está bien o que no? Pero yo sí creo que hay una... Yo sí creo que hay un referente de calidad. Yo sí creo que hay una medida de calidad que tendría que... Yo no tengo la respuesta. Yo solo tengo la pregunta. Me hago la pregunta desde el punto de vista de... Veo proyectos que están mal iluminados, que la actuación es terrible, que el guión no es bueno y tienen... Funcionan. Están andando y se hacen y los productores lo realizan. Entonces, yo creo que a veces pasa que hay gente un poco joven y un poco inexperta en lugares fundamentales donde se determinan los contenidos. Voy a poner un ejemplo que no tiene que ver con las series de ficción, pero que es muy... Creo que es muy claro y son los canales de cuestiones documentales que en el momento en que nacieron estos canales a mí me parecían absolutamente apasionantes que eran History, Discovery, Animal Planet, este tipo de canales. Nagio. Eran Nagio. Nagio sigue siendo. Pero, por ejemplo, Discovery es impresionante y History. Discovery es un canal donde antes uno se... contaba las horas para llegar a la casa a ver qué le contaban de nuevo, a ver quién saque, salía Carl Sagan hablándole o no de astrofísica, salía Félix Rodríguez de la Fuente, creo que ya había fallecido para ese momento, pero bueno, hablando de animales o Richard Attenborough. Ahora solo hablan de fantasmas, ovnis, críptidos y entonces es de verdad una falta de respeto por la gente y a mí me da miedo que un chico de 11 años que está viendo esto y le empiezan a hablar de fantasmas y de espíritus y de cosas absolutamente falsas, tenga como, bueno, desarrolla más interés por eso que por la ciencia, por las cosas basadas en la verdadera observación, los mismos documentales de animales que a mí me encanta el tema de los animales e incluso trabajo un poco en eso, hago un poco de fotografía de naturaleza, me impresiona ver que lo que funciona ahora es meterse con los animales, manipularlos, maltratarlos, estimularlos para que se comporten en forma extrema y ojalá muerdan a alguien para que haya más contenido, creo que hace falta una enorme valoración de conciencia y de autorregulación para hacer el esfuerzo de, digamos, de contratar gente que tenga la capacidad de hacerlo, de hacerlo mejor, quizás. Se tenía que decir y se dijo, eso sí fue una respuesta bastante contundente. Vamos con la última pregunta. Bueno, tengo que organizarlo porque solo tomo referencias, pero es una pregunta que embarca toda y es el tema de tiempo final, una, el tiempo, la segunda que es la baby sister y la otra es la traicionera. ok, ya estos tres temas. En tiempo final habla sobre el suspenso, tiene razón, hay muchas formas que se ven y también habla sobre también en lo que es en la baby sister sobre el tema no solo pues a través cierta parte del amor o el gusto, también en la traicionera se ve un poco lo que es cada pensamiento, lo que uno sienta en el corazón. esta pregunta es ¿cómo usted define a través de su de sus palabras el lenguaje del amor? ¿Qué es lo más importante para usted? O sea, yo sé que a través de sus personajes de los que pues te mencioné pero también en varios que me tardaría mucho en decirte lo extenso de sus personajes ¿cuál es el lenguaje tuyo del amor? Muy bien, si hago una conexión entre esos personajes que mencionas y la forma como yo me relaciono con con una mujer que me gusta hay cosas en común porque cuando yo construyo un personaje que yo quiero que sea memorable o que sea querible por parte del público pues no puedo apartarme de lo que yo hago para ser querible para una sola persona en mi vida personal y creo en la torpeza y creo en la vulnerabilidad y creo en el humor y creo en una guitarra y en un cachorrito Golden Retriever eso no hay nada no hay nada que un cachorro Golden y una guitarra y un buen chiste difícilmente hay algo que funcione mejor entonces pero si lo hay es el dejarse ver vulnerable yo creo que las mujeres a partir de un momento ahora ya estoy hablando más seriamente desde el punto de vista de televisión sí pues de personajes de ficción creo que a partir de un momento en la historia de las historias las mujeres dejan de de parecerle adorables esos personajes infalibles adustos perfectos y sí todavía hay público para eso pero pero creo que les gusta eso entonces este personaje por ejemplo de la de la baby sister o de la la traicionera bueno el de la el de la traicionera era lo que pasa es que era un tipo ese no no era un galán digamos no tenía era 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 muy muy interesante ese personaje porque tenía que ser lo contrario tenía que él creerse galán y pero pero también desde el punto de estar un tipo tan duro y tan tan poderoso y tan grande también había momentos en que se quebraba y esa vulnerabilidad creo creo que estuvo bien y creo que funcionó y le dio una buena un buen aire a ese personaje en esa historia entonces creo creo eso creo que creo que si uno es yo soy naturalmente torpe yo soy muy buen deportista lo que hago en los deportes lo hago muy bien pero no sé bien por qué mi cabeza en el momento del deporte como que coordina y está bien pero yo yo no yo no podría ser James Bond digamos yo no podría salir corriendo de un casino en la noche dar un brinco y caer de pie entre el digo caer sin matarme dentro del convertible porque me tropiezo me como la puerta y yo yo soy tengo una torpeza natural entonces se la pongo se la pongo a los personajes y y eso funciona creo que esa sería la respuesta y me gusta mucho la pregunta porque desde el punto de vista de si hay algo en común que yo hago cuando conozco a una persona y me gusta yo le hago ver que me gusta no le no le no ahorro creo que las estrategias de de hacerse el difícil y eso no funcionan tanto digamos creo que es así creo que es ahí la sinceridad funciona y el humor funciona y y en los personajes a mí me cuesta mucho trabajo hacer personajes que no tienen humor me trasnocho no 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 sé bien cómo asimilar mi trabajo del día siguiente empiezo a leer las cosas como tan acartonadas y eso entonces he dejado de hacerlos digamos que yo leo un guión y si y si el el diálogo y la conversación con el la productora o el productor o la la directora o el director no me ofrece posibilidades de humor me da miedo porque no lo sé hacer bastante bastante sincero y te doy la gracia algo que sí solamente eso sí como dice la última hay algo que sí me parece interesante porque la mayoría de tus personajes que yo he visto más que todo más es el amor propio que se tiene que alcanzar se tiene que lograr por ejemplo yo recuerdo mucho yo sé eso es como un recuerdo de una teacher de inglés que uno dice bueno el amor a veces puede ser de barreras de idiomas porque puede ser que pues a mí me guste alguien o me gusta de pronto trabajar en lo internacional pero todavía el idioma es lo que uno trata y entonces uno aprende bueno voy a empezar a alimentarme aprender y bueno la experiencia lo que es Enrique Pilar fue interesante fue bastante chévere y para poder decir esta pregunta siempre se la hago cuando me perdón un paréntesis la el encuentro de esos dos personajes el primer encuentro de esos dos personajes de la teacher de inglés es uno de los arranques que yo considero más inteligentes que he visto en una en una historia de ficción por parte de Dago García porque se mete con una cosa que la gente popularmente atesora tanto como es una visa a los Estados Unidos y este es un galán que regala el turno para una visa me parece que es un comienzo super ganador de una historia de hecho si si tiene razón de de conseguir como un objetivo que era así pero claro que me pareció super interesante claro que es una distinta producción porque wow o sea entra desde la teacher de inglés y también me hizo recordar que es el mismo nombre de ese personaje en lo que es Coaching NVIDIA que no le pasa cuando esté allá en Estados Unidos que es bastante distinto o sea yo creo que es como la otra cara de la moneda de otro Enrique pero bueno yo quiero poder después ir preguntándote cómo defines tu trabajo en una palabra rigor quiero brindarte esta frase la tenía hace mucho tiempo entonces voy a voy a contenerme un poco la risa y un poco de esto porque si es necesario decírtelo quisiera decir porque diablos porque a veces en la vida soy un mal creado y a veces cuando uno no trata de hacer lo que ama se siente un inútil puede ser que a veces hay gente traicionera puede ser que uno persiguiendo los sueños sea un bluff y a veces en el amor puede ser un baby sister o puedes no entenderte como la teacher de inglés pero a veces la vida es cuestión de método y a veces uno tiene que ser como la celadora aunque es importante saber ser encantador y lo más importante es saber cómo encontrar la verdad como un caracol eso es que bonito muchas gracias muchas gracias la tenía preparada desde hace muchos años bueno buenísimo mil gracias quiero agradecerle a Laura por la oportunidad y no y no solo a usted también por darme la oportunidad porque de eso se trata de eso se trata lo que es el periodismo intentar hacer cosas nuevas entonces esto es tu espacio muy bien para que digas no solo bueno por redes sociales cómo pueden seguir tu trabajo un saludo para Colombia Latinoamérica España la cámara es tuya pues de verdad muchas gracias por esas últimas palabras me conmovieron hasta el corazón y siempre voy a estar aquí para poder compartir con la gente que es finalmente la la responsable de que uno tenga paz y que uno se sienta bien con su trabajo porque es la respuesta clara e inmediata de que lo que uno hizo estuvo bien hecho a veces mal hecho entonces uno corrige y vuelve endereza el asunto y vuelve a empezar pero el referente del público es lo que a uno lo mantiene vivo y yo tengo la fortuna de tener una relación familiar con la gente yo yo camino en la calle y nunca oigo frases como ay ahí va el de no sé qué bueno ocasionalmente por ahí pero normalmente me saludan con mi nombre propio como si nos conociéramos familiarmente porque una de las razones es que yo empecé muy chiquito yo desde los 12 años estoy como dando lora por aquí en en alguna pantalla entonces eso lo agradezco inmensamente y es mi gran tesoro y y de verdad muchas gracias por esta charla estuvo muy muy agradable muy agradable y siempre estoy aquí para ustedes gracias a usted vamos a tomar ah en tu este tu redes sociales de pronto algún proyecto en mente o algo que la gente quiere saber yo no tengo yo solo tengo twitter y la respuesta es la misma mi twitter es arroba bmayarino y y la y mi instagram no lo he abierto porque estoy haciendo un proyecto que quiero realizar es no es fácil es si lo hago pagando cada viaje y pagando cada oportunidad no lo logro porque tendría que tener una financiación de de algo se aceptan contribuciones pero y es un proyecto fotográfico estoy haciendo a través de de hacer fotografía sobre todo de aves ahora y de de vida salvaje hacer esa reflexión sobre cómo ordenamos el territorio y nos relacionamos con los demás animales yo sé que en cualquier momento ya sea vamos a disfrutar de documental o película o series sobre la vida silvestre yo sé que sí en un futuro vamos a ayudarnos con una foto entonces así como todavía estoy aprendiendo inglés así como le digo a los gringos save a moment please seize the day buenísimo Víctor primero que todo muchas gracias por darme la oportunidad muchas gracias por estar en el canal bienvenido siempre y mucho éxito en este 2023 y lo que sigue y en algún momento tendremos que vernos en persona si Dios lo permite bueno John muchísimas gracias de verdad muy bonitas esas últimas palabras y muy agradable la charla aquí estamos siempre siempre muchas gracias cuídate mucho igualmente señora a ti mil gracias chao 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 chao